Es un padecimiento crónico el que Alma tiene de nacimiento y que ha vulnerado su sistema respiratorio, pero con una dosis que recibe anualmente, dice, ha notado menos complicaciones. En el país de la vacuna ha disminuido mucho, mucho, mucho mi problema de asma y por eso siempre acudo a vacunarme. Pues me siento muy afortunada por ser de las primeras en recibir la vacuna y es un gran logro que llegue a nuestro municipio para poder también combatir algo de la pandemia. En el oro dio inicio a la jornada de vacunación contra la influenza 2021-2022. En el Estado de México se aplicarán 2.7 millones de dosis, priorizando las personas vulnerables. Niños de seis meses a cinco años y personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, personas también con padecimientos como VIH, SIDA y mujeres embarazadas, como hoy lo hemos presenciado, la vacunación contra ellos. El secretario de Salud mexiquense informó que el biológico tiene un rango de efectividad entre el 62 y 82 por ciento. Al aplicarse la vacuna puede haber hasta del 65 hasta el 84 por ciento de eficacia, pero también disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares del 5 hasta el 47 por ciento y disminuye un riesgo también de hospitalización de influenza del 6 hasta el 20 por ciento. En los últimos cuatro años en la entidad mexiquense se han presentado 135 casos de influenza. Con información de Paola Montoya, Antena 125.